El proceso o método que utilizas para llegar a algún fin, el tema que sea, lo que estés haciendo como que hay varias maneras de hacerlas, pero yo creo que es la que te funciona y te ayuda a expresar lo que tienes que expresar, es la manera como más pura. Gracias por ver el video.